Remesón en gestión del riesgo. Carillo pedirá renuncia protocolaria por la silla vacía. Dos días después de posesionarse como nuevo director de la UNED en gestión del riesgo UNGRE, Carlos Carillo confirmó en una entrevista con la EPM que pedirá la renuncia a todas las personas que nombró su antecesor, Ormeo López. Esos son los funcionarios del libre nombramiento y la moción, que son una veintena de personas. La renuncia protocolaria le permitirá a Carillo definir con quién sigue en la dirección. López salió del cargo denunciado por presidencia por posible corrupción y en medio del escándalo de la compra de carro tanques de la Guajira. ¿Y en qué va todo este lío que tiene bajo la lupa a la entidad? Todo está siendo investigado por la Pescalía, la Contraloría y la Procuraduría. La Contraloría ya dijo que embargará bienes de López, así como de otros exfuncionarios. Además, a la investigación se sumó otra denuncia que hizo Carrillo, quien dijo que no fueron 40 carro tanques sin 80, que en total costaron 75 mil 800 millones de pesos.